¿Qué pasa gente? ¿Cómo lo lleváis? En este nuevo vídeo vamos a hablar de ti, vamos a hablar de mí y de qué hacemos en internet, de cosas que nos gustan, pero también de cosas que a veces se nos puede ir de las manos y acabar enganchados un juego o no poder vivir sin un teléfono móvil. Este es un canal de gente que le dice no al acoso, para gente que controla el internet y para cualquier valiente o para quienes se atrevan a serlo. Así que por favor, compartid este vídeo en todas vuestras redes, porque cada día somos más en esta comunidad. Y si tus amigos se hacen selfies todo el rato, si tus amigas no te escuchan porque no pueden dejar de estar con el WhatsApp, si tu primo se queda en casa siempre enganchado al Cash of Clans, o si tu hermana se engancha siempre al AliExpress... Uff, mal asunto colega. Lo que te digo es que cuides de tus amigos, que cuides de tus familiares y que si alguna vez se le va de las manos, le digas que así lo van bien, que tengas seguridad en decírselo. Y díselo porque les quieres, díselo porque no les quieres perder. ¿Y tú? ¿Qué haces en internet? Te cuento lo que a mí me gusta. Yo adoro jugar al Minecraft y adoro jugar al LOL. Paso horas viendo vídeos y escuchando música en YouTube. También hablo mucho por WhatsApp. Paso mucho rato en Insta también viendo fotos y me encanta el Snapchat. Paso un montón de vídeos por ahí. También a veces lo uso para buscar cosas que me gusten. A ver si gano bastante dinero y me compro uno. También me gusta la historia, sobre todo la que habla de nosotros. Y gracias a internet he aprendido muchísimo acerca de nuestro pueblo. Pero ojo con las fuentes, que no siempre son de fiar. A mi primo Aluz le encantan los animales. Se pasa horas y horas buscando en Google información sobre ellos. Que si perros, que si gatos, que si periquitos. Y a mi primo Jaime, ese pibe en el gimnasio. Prácticamente se pasa la vida buscando dietas y entrenamientos por internet. Que vaya, que internet es una pasada. Y tienes un móvil en las manos y nunca te aburres. Y si, es lo que estás pensando. A mi no me pasa que yo puedo salir a casa sin el móvil, si yo no juego tanto, si apenas hablo por lo que pasa. Alguna vez me quedo hasta tarde jugando, pero que no, que no, que nada, muy poquitas veces, que por eso no estoy enganchado. Que yo no soy ningún adicto. Que no, que no, que yo no estoy enganchado. No es para tanto, pero cuidado. Cuidado porque a veces sí que es cierto que nos pasas con el móvil. Te bajas y estás con el móvil. Te estás en la casa y estás con el móvil. Y eso no puede ser. Te voy a contar lo que pasa cuando te quedas hasta las tantas con el móvil. Y te quedas roncando por la mañana. Y te quedas durmiendo hasta el mediodía. Y si te duermes hasta el mediodía, no aprovechas la mañana. Y si no aprovechas la mañana, no tienes absolutamente nada que contar a tus colegas. Y si no tienes nada que contar a tus amigos, al final se cansan de ti. Y cuando se cansan de ti, te dejan de lado. Y si te dejan de lado, te amargas. Y si estás amargado, te quedas hasta las tantas con el móvil. Y si te quedas hasta las tantas con el móvil... Y vuelta a empezar, y vuelta a empezar. Si te pasa esto, no controlas. Y si le pasas a un amigo, tienes que cuidarle. Cuídale. Y si solo estás, venga el móvil, venga el móvil. Y al final te quedas como el gollum. ¡Calla! ¡Calla! Si no quieres ser como gollum, muévete. Saltala que hay un rato. Hazte deporte. Y come cinco piezas de fruta al día. Vale, vale, vale. Lo de la fruta, lo de la fruta a lo mejor no hace falta. Porque al final te quedará la cara hecho una pena. Pero no te quedas ahí tirado con el móvil todo el día. Venga, a ver, examen sorpresa. Te voy a hacer algunas preguntas a ver tu enganchado que te encuentras. Se te pasa el tiempo volando en internet. Cada vez quieres más. A veces no haces deporte, no estudias, no comes, no vives por estar con el móvil. Si no tienes internet, ¿te enfadas? Si no tienes el móvil, ¿estás que te subes por las paredes? Esperar a respuestas con ansiedad. Haces cosas que no harías cara a cara. Cuando estás con gente, ¿le haces más caso al móvil que al resto? ¿Te pasas la vida jugando en internet? ¿Compras y compras y compras en AliExpress? Si has contestado todo que sí, la tecnología te controla. Si has contestado que no, seguro. Bueno, felicidades. Y si conoces a alguien que ha contestado que sí a alguna de estas preguntas, pues ya sabes. Aquí estamos para ayudar. Así que mira a tu alrededor y si ves a alguien que está enganchado a la red, ayudará a curarse. Internet puede causar dependencia. Porque al final, puedes engancharte. ¿Y sabes lo que pasa cuando te enganchas? Que no te conectas para disfrutar. Te conectas para no sufrir. Y sufres por no conectarte. Y si no disfrutas, te conectas. Y te vuelves loco. Y cada vez quieres más y más. Y todo se sabe a poco. ¿Preparas como la comunidad? Así que ya sabes. Comparte, me gusta y difunde el mensaje en tu comunidad. Os necesitamos. Muchas gracias. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!